¿Querés aprender a pintar? ¿Querés conocer los mejores productos? Bueno, acá en Caminos del Arte vas a conocer eso y mucho más. Vas a poder aprender a pintar sobre tela, sobre madera, vas a poder trabajar con los mejores pinceles, las mejores pinturas acrílicos, pintura para tela y todo lo que te puedas imaginar y acompañado, obviamente, de los mejores especialistas. ¿Cómo andás, Moni? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te parece esto? Un poco divino. ¿No es bárbaro? La verdad que está genial. ¿Y dónde podés ver todo esto? En Canal 30, Mar del Plata, Televisión. No te olvides, todas las tardes en Canal 30, Mar del Plata, Televisión. Te veo allá. Sí, en la Ciudad de México. Sí.